Ogra, Ogra Llegó el momento Y tú lo sabes Así que vamos a levantar La bandera de Perú Yo andé fromba El güey Andé fromba Y yo no me Se la alegra Pero voy a Intentar Ahora vamos con todo Y Piqué, ¿dónde está? Este güey me engañó Esto es África Esto es Perú Ahora vamos con todo Y esto está muy interesante Y guaca, guaca, guaca Digo, samina, miname Porque esto es Perú Samina, mina Eh, eh, guaca, guaca Eh, eh, samina, mina A la guacaca Eh, eh, samina Guaca, guaca, eh, eh Guaca, guaca, guaca It's time for Africa Guau, guau, guau Porque esto es Perú Dame tontina, Ruxy Esto es Perú, ve Aquí roban Aquí roban, mi gente Perú, pecausa Quaca, guaca, guaca, guaca Quaca, guaca, 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 guaca